Bueno, estamos dirigiéndonos hacia un sitio embrujado, un lugar donde aseguran que espantan, pero se encuentra entre los cerros. Desafortunadamente, completamente averiada esa llanta. ¿Te puedes comunicar con nosotros? Sí, güey. Pues vamos, así se punto, creo que. Esta misteriosa casa se encuentra actualmente en ruinas y parece que fue olvidada hace mucho tiempo. Hay personas que aseguran es un sitio donde se resguardan algunas entidades del más allá. Se trata de una propiedad que se encuentra desolada en medio de los cerros a la que apodan la casa del doctor. Los rumores comentan que un día simplemente no regresó a su casa el antiguo dueño, quien era extranjero, y dejó en completo abandono su propiedad al regresar a su patria. Desde entonces, también se cuenta sobre ritos oscuros que las personas realizan en este espacio. Ahí, vivimos una noche llena de misterio y suspenso. Bueno, estamos dirigiéndonos hacia un sitio embrujado, un lugar donde aseguran que espantan, pero se encuentra entre los cerros. Desafortunadamente, en nuestro camino, pues vean la veredad que tenemos al frente. Hay piedras muy filosas, está muy difícil y nos acabamos de ponchar. Ahora, traemos una llanta ponchada, vamos a salir en este momento y creo que a partir de ya nos vamos a tener que ir caminando hasta ese punto. Entonces, creo que va a ser un poquito difícil y más aún cuando dicen que por toda esta zona asustan. Entonces, creo que va a ser interesante empezar a grabar desde este instante. Entonces, primero me gustaría mostrarles la llanta, que de hecho ya era una llanta de refacción. Ya nos habíamos ponchado una, por lo mismo en este camino, pero no creímos que fuera importante mencionarlo. Pero ya como es la segunda vez, pues creemos que ahora sí es interesante que ustedes se den cuenta. Como podrán notarlo, si apago las luces de la camioneta, no se ve absolutamente nada a nuestro alrededor. Desde ahí seguramente se alcanza a apreciar esta llanta, como es que se encuentra. Ahora, completamente averiada esa llanta, honestamente no sé qué vamos a hacer. Va a ser difícil recuperarla, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Mientras tanto, vean el camino, no hay nada, ni nadie a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué les parece si vamos hacia ese punto? Creo que vamos a tardar un poco, pero puede ser interesante este recorrido. ¿Te torciste? Creo que sí. Oh, está muy resbaloso. Ah, sí, sí lo tienen, no sé. No sé ni dónde está el golpe, ¿sabes? Por eso quiero saber si lo tienen. No sé dónde me pegué porque me dele todo. Creo que ya está pasando. Maldito este video. Creo que así se podría llamar el video maldito. Dos llantas. Este golpe. Tienes dónde guardar esto para cuando lleguemos allá. Sí. Voy a dejar cerrada la camioneta, capaz que cuando regresemos. Sí, está un poquito complicado el camino, pero yo quiero que vean esto. Si nosotros llegáramos a apagar las luces, ¿podemos apagar tu luz? ¿También? Sí, ¿podemos apagar tu luz también, Tony? Quedarnos con la visión nocturna. Ok, creo que no alcanzamos a ver la camioneta. Es una noche oscura. La luna está prácticamente tapada por algunas nubes. Entonces no se ve prácticamente nada a nuestro alrededor. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si encontramos algo de lo que tanto cuentan de esta famosa casa. ¿Por acá? ¿Qué vato? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Ahí mira, algo brincó y se le vio así. Es un pájaro. Me asustaste, güey. Yo también lo vi. No manches, me asustaste. Yo no vi nada, güey. ¿Pero no viste? ¿No? O sea, estaba demasiado rojo y yo pensé que había caído... Ajá. Yo pensé que había caído algo como una chispa. Ah, ya vi. Sí, es un... Es un ave. Parece una palomilla. ¿Ya vieron cómo hay como una especie de... O había una especie de camino aquí? Se ven los carriles por donde seguramente en algún momento pasó un automóvil. Parece que ya estamos muy cerca de esta propiedad. Hay personas que cuentan que no se atreven a venir aquí porque pues les da miedo la construcción. Porque dicen que asustan. Dicen que simplemente el antiguo propietario la abandonó. Un día, de pronto, de la nada, nunca más volvió. Se fue. Y pues hay quien comenta que han venido a hacer ritos satánicos a este espacio. Han venido a hacer sacrificios. Han venido a hacer invocaciones. Entonces, imagínense la energía que puede estar resguardada dentro de este espacio. Una casa maldita, aparentemente, ¿no? Wow, ¿qué era allá, eh? Era una explanada. Yo creo que allá era como la cochera. Me imagino yo. Es una casa muy grande, ¿eh? Era una mansión. Y déjenme decirles que estamos en lo más alto del cerro. No se ve más que el vacío y las luces. A lo lejos se ve la ciudad, se ve el mar. Que rebotan las luces en él. Pero aquí, si nos asomamos, es un vacío. ¿Aca no? Sí. Sí, una caída desde aquí y sí es mortal. Sí, me hizo ver una sombra por allá. Vean los escalones. En algunos todavía queda concreto, pero se está desmoronando y las varillas son las únicas que se ven y que soportan el peso. Seguramente está lleno de murciélagos. Hace muchísimo calor. Sí, hay muchos. De pronto, no sé, pero... La luz me hace varios juegos de sombras. Incluso allá arriba, ¿ya viste esa plasmación? Se ve como... Como la imagen de una persona ahí adentro de la casa que da... Algo de miedo, ¿no? Está rara. Está como creepy. Imagínate dejar una propiedad de este tipo. ¿Qué hay ahí? Ten cuidado. Esta es otra entrada. Ok. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Uy, uy. Uy, qué brazo. Como lo hiciera. Es curioso cómo vienen a dejar muchas imágenes de este tipo, ¿no? Una especie de momia, un rostro. Por allá hay unos ojos. Por allá hay otro ojo. Una especie de monstruo. Oh, la gente ha venido a buscar algo, ¿eh? La gente cree que hay algo aquí. Está todo cuarteado, ¿ya vieron? Es una zona sísmica muy fuerte. Ha habido terremotos impresionantes aquí, pero... Pero esto es de que la gente ha venido a buscar algo entre las paredes, entre los muros. Muchos tienen la credencia de que pudieran encontrarse algún tesoro. ¡Guau, qué cuarteaduras! Toda la casa. Toda la casa, sí. Qué casa tan extraña, ¿eh? No lo encuentro muy bien todavía la... La distribución, pero... Está peligrosa porque de todo da al vacío. Qué, güey. Son monedas. Parecen monedas antiguas. Muy antiguas. Sí, parecen monedas muy antiguas. Tienen algunos grabados, pero no se alcanza a ver bien. Están raras, son muy delgadas, pero parecen muy, muy, muy antiguas. Ok, nos las vamos a llevar para ver si es que... Rescatamos algo que se pueda ver si las limpiamos. ¿No crees como brujería encontrar monedas? No, no necesariamente. Pero ya vieron qué raro. Aquí un mal paso y te vas al vacío. ¿Así habrá sido originalmente? ¿O qué le falta? ¡Guau! Esto era una alberca. Nada más. Una casa... Pues bastante lujosa. Cuidado, Tommy. Uy, hay mucho guano. ¿Sí? Va a haber muchísimo murciélago. Va a haber muchísimo murciélago. ¡Guau! Esto es impresionante, ¿eh? Una mansión, pero muy extraña. ¡Ve la alberca! Escucho un grito. No sé qué tan profunda sea, pero... No, mi lámpara ya quiere morir. Vamos a ver si alcanzamos a ver la profundidad. Yo creo que va a tener un metro al menos más abajo. ¡Guau! ¿Dónde? Creo que Al dentro, entre los pasillos Entre los pasillos, ok, vamos Ok, con cuidado, con cuidado Te voy a sacar, Tony Wow, esto ya está Ya se cayó todo esto, era un muro ¿Por dónde los viste? Aquí escucha algo Algo aquí de este lado, cerca Nosotros venimos de allá, ¿verdad? Sí Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque está cayendo Yo creo que sí, pero con mucho cuidado ¿Lo intentamos? Yo creo que si pasamos de uno por uno Ok, wow Ok Hay que brincarnos allá Wow Sí, está terrible Espero que nos soporte La estructura Te juro que vi algo aquí Está lleno de humedad Estoy un poco lastimado ¿Ya viste? Un rostro ahí También como diabólico No sé, muy feo Muy fuerte Un demonio ¿Quieres? Ay, güey ¿Quieres estar en el espejo ahí? Sí, yo creo que sí ¿Aquí qué hay? Hay otra habitación Hay otra habitación Wow Muchísimo bueno Muchísimo bueno, sí Por madre Hay una tienda ahí Entonces, esta seguramente era la habitación principal ¿Escuchaste? Sí, lo sigo escuchando Sí, lo tengo Sí, se oye No, no son chiflidos Son como gritos, ¿sabes? ¿Les gustaría usar aquí el Spirit Box o allá? Yo creo que en la de allá, no sé Aquí siento que está frágil Nada más déjame ver el baño No sé qué antigüedad tenga esta Casa, pero ¿Qué pasó? No, nada, gracias Pero estuvo un tan viejo ¿Cómo? Un tan viejo Hasta acá Escucho otro grito Sí ¿Cangrejo hasta acá? ¿Está raro, no? Sí Sentado de la pared Ok ¿Tenemos un Spirit Box? Sí Aquí se siente muy extraño Aquí se siente raro, ¿no? Sí Quizás es donde más fuerte esté A ver si logramos Captar algo Esto lo hace Ok Me den un tobillo No No ¿Ya viste esa luz? Algo dijo esto, ¿eh? Escuchalo como un quien ¿Hay alguien aquí? ¿Qué dijo? ¿Escuchaste? No sé qué dijo, pero... Apagamos el luz, nos quedamos con... Misión nocturna ¿Hay alguien más aquí? Atrás, atrás, atrás Cuidado, 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 cuidado De ese lado, de ese lado ¿Hola? Dijo sí ¿Cómo te llamas? Ay, güey, se me erizó toda la nuca Cuidado, cuidado ¿Qué hay, qué hay? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Oíste? ¿Oíste? Dijo puto ¿Sí lo oyeron? Sí, sí, escuché ¿A quién le estás diciendo así? ¿A quién le estás diciendo así? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O si él O si él Cien, si él, o si él Algo así parecido ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Escuché como se arrastraron algo Sí, sí, yo ¿De dónde? La habitación de allá, ¿no? Sí Pero no hay nada Tú estás solo ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos quieres decir algo? Algo dijo, pero no sé ¿Te puedes comunicar con nosotros? Sí, güey ¿Como un gruñido? ¿Muy feo? ¿Como suena un animal muy grande, güey? Como un animal grande, ¿eh? Como un gruñido Sí ¿Pero no fue el Spirit Box? No, no, no ¿No fue el Spirit Box, seguro? Yo no estoy seguro si fue el Spirit Box o qué fue Huele, huele, huele mucho a Sí A zorrillo, güey Sí Huele muchísimo a zorrillo Huele mucho Cuidado, güey, cuidado Está cerca Prende tu luz ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Eh? Un niño ¿Un niño? Un gruñido ¿Un gruñido? Yo no las creo Me distrae mucho eso, güey Algo dijo De pronto están oyendo cosas muy raras, ¿eh? Espero que estén registrando, pero Se oye muy muy raro lo que se escucha de pronto Golpes Se oye un golpes, ¿eh? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Abajo? Ok, a ver, a ver, a ver Voy a apagar esto, güey Algo Algo tuvimos de respuesta aquí Muy poca, pero tuvimos Respuesta No lo puedo apagar Ok, ya puedo apagarlo Hubo respuesta Poca, pero hubo, güey Se estaban yendo como gruñidos Que yo no sé si venían de aquí El olor es muy fuerte A zorrillo Siento que viene más cerca Sería muy peligroso porque Creo que quema, ¿no? Es como un ácido Su alina, su ataque Creo que de la caída traigo un poco torcido el tobillo pero el derecho Como que recargue todo Y la arrodillo un poco Pensaba que era un libro, pero no Allá, güey Allá, allá, allá Eso fue de este lado Cuidado, eh, cuidado Se está cayendo en pedazos Entonces tengan cuidado también Por lo que les pueda caer en la cabeza No necesariamente que Que alguna entidad pueda estar agrediéndonos Sino que podría tratarse más bien de Que la misma propiedad se está cayendo en pedazos Ey, atrás de ti, ¿soy algo? Sí Atrás de ti, ¿soy algo? Cuidado Como si alguien hubiera pasado Algo hubiera avanzado Ahí, güey ¿Qué fue? ¿Sabes qué es lo extraño de aquí? Que no hay ni siquiera vestigios de que hubo muebles No hay maderas, no hay de sillas, de mesas, de algo, no hay nada Eso está muy raro Quiere decir que lleva muchísimo más tiempo en abandono de lo que nos podemos imaginar Ya llevamos muchísimo tiempo aquí buscando fenómenos paranormales Y vamos a dejar algunas cámaras grabando en diferentes partes de la propiedad Para ver si es que se nos escapó algún fenómeno paranormal Ya que vimos algunas sombras que de pronto creemos podrían registrarse Vamos a ver si tenemos suerte Si es así, aquí van a tener el contenido Por el momento yo me despido Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto Es muy tarde Me ayuda para cambiar las dos llantas que tenemos ponchadas ¿Están de acuerdo? Si Vamos a dormir entonces, apanilla todo ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si Cube